¿Qué es la consecuencia de trabajar en procesos, en estructura, en infraestructura? Seguir transformando, no se nos puede olvidar lo que hemos venido haciendo. Todavía está muy alto el derecho hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos llevar a esta institución. Tenemos que seguir en esa línea. Y claro, soñar con un campeonato como consecuencia del trabajo. Sí, había algo, y yo lo mencioné mucho terminando sobre todo el partido, esta famosa campeonitis. Había que saberla digerir, saberla convivir con ella. Creo que el equipo lo ha hecho a la perfección. Han entendido muy bien, se disfrutó, se vivió con mucha intensidad el campeonato. Y hoy se trabaja con esa misma intensidad para volver a conseguir los resultados. A todos, muchas gracias, diputados y diputadas, por recibirnos en este lugar tan especial. Sin duda, aquí se originan todas las ideas para poder lograr lo que todos soñamos. Tener un mejor Guadalajara, tener un mejor Jadisco y sobre todo tener un mejor México. Sin duda, para nosotros es un gran honor poder recibir este reconocimiento hoy aquí con ustedes y ser líderes y ser imagen de millones de jugadores en todo el país que sueñen con lo que hoy han logrado nuestros jugadores. El poder levantar un campeonato, el poder lograr transformar una historia de 70 años y hoy recibir este reconocimiento de manos de ustedes nos llena a mi vida. Reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando con la mano es muy importante que más allá de los colores que representamos, todos tengan la misma ilusión que es tener un mejor México. Muchas gracias por recibir nuestro día de hoy. Muchísimas gracias por este reconocimiento. La verdad que nos llena de orgullo y de alegría y nos da un compromiso mucho más grande. Creo que estamos, seguimos tomando conciencia de lo que hemos logrado, de la alegría que le hemos dado, no solo a nuestra gente, no solo a la familia de los que vienen, sino también a todos los que van a dejar. Nos da la posibilidad de comprometernos desde mi lugar como cabeza de grupo para transmitirle a mis jugadores la humildad que tenemos que tener por el peso que estamos teniendo para que todos los jóvenes de Guadalajara se quieran reflejar en cada uno de ustedes. Y tomamos este premio, este reconocimiento y esta alegría de la gente de esta manera. Mi compromiso es hacer que nuestros jugadores tengan la cabeza bien clara de poder seguir dando la alegría de la gente. La manera es como lo venimos haciendo hasta ahora, con muchísimo respeto, con muchísima humildad y nos moviliza, nos ayuda muchísimo este premio. Muchísimas gracias, seguiremos por este mismo camino para seguir dándole muchísimas más alegrías a la gente de la empresa. Gracias.